Seguimos en Mamá Felices y es una entrevista que me encanta porque voy a hablar de mamá a mamá, una persona que es de Argentina, que ha hecho su carrera acá, es artista, baila flamenco como los dioses, me encanta cómo hace todos esos movimientos flamencos, aparte vengo de familia española, así que el flamenco es parte de mi vida y la verdad que ha tenido una vida y tiene una vida intensa, pero también amorosa y con un ejemplo de vida que lo vamos a contar ahora. Está con nosotros Soledad Aquino. Hola Soledad, bienvenida Mamá Felices, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, por suerte. Gracias por estar este ratito con nosotros y la verdad que teníamos muchas ganas de este mano a mano por muchas cosas, primero para celebrar la vida, para celebrar este tiempo con vos, que la verdad, bueno, ha sido un año, ¿no? Así, de mucho traqueteo, con ese trasplante que te has hecho de hígado y todo lo que ha sucedido y los rezos y las cadenas de oración en tu nombre, Soledad. Quiero que lo sepas porque todos, la verdad, en toda la comunidad de los medios y en Argentina hemos rezado por tu pronta mejoría, que acá estamos y la verdad que es un placer tenerte ahí en vivo para charlar un ratito como mamá, como artista y saber primero cómo estás. Sé que estás muy bien, sé que estás transitando un tiempo favorable con tu salud, así que nos cuentes primero cómo te sentís, cómo estás. La verdad, muy bien. Yo a veces comparo cosas que vivía el año pasado y me veo manejando, me veo, no sé, haciendo gimnasia y no lo puedo creer, se te vienen cosas del pasado, el año pasado se me vienen, imágenes, sensaciones, es como que te quedas impregnado todavía, ¿viste? Pero agradezco todo el tiempo, todo el día, agradezco todo, todo. Llueve y me encanta la lluvia, por ejemplo agarro caminos donde hay calles lindas, muchos árboles, aunque llegue más tarde, es como que todo lo valoro, veo la luna, me pongo a mirar el sol y te cambia la cabeza, te la cambia. ¿Vos pensaste alguna vez cuando empezaste a transitar este tema de salud que podías llegar a la situación que estabas en una terapia intensiva, con un trasplante? No, no sabía que iba a ser duro, lo hablaba mucho con los médicos. Yo tengo hepatitis C desde los 24 años, nosotros con Marcelo perdimos el primer bebé, que nunca lo dijimos, más Marcelo no lo dice nunca. Estaba embarazada y vine manejando San Isidro de 8 meses y 20 días, o sea, al parir. Al parir. Y me sentía medio mal porque iba muy rápido, quería llegar al monitoreo y me empecé a sentir mal, entonces me dejaron ahí como la espera y de bruta me volví manejando al centro. Y en la puerta de lo que es Ileas del Sur hoy, en la puerta de lo que se llamaba TM, justo estaba a Escolpore y me ve y me desmayo. Mira. Entonces entré de urgencia a la anchorena y obviamente mi médico tardó un montón en venir y qué sé yo, hay cuestiones. Y bueno, ahí perdí el bebé, estuve en terapia intensiva un mes, el bebé se murió, obvio. Pobre Marcelo lo enterró solo, todo, yo ya estaba casi muerta. Ahora, Sole, eso en los meses que estabas con ese primer embarazo, no, tu embarazo venía bien, transitabas bien el embarazo. Venía todo bárbaro, todo bárbaro, a pesar de que me transfunden, la placenta se nos despega y empezás a sangrar adentro, es la que te une al bebé. Entonces, bueno, me tuvieron en terapia intensiva y me hicieron muchas transfusiones de sangre. Me cerraron con dos de pulso y dos de presión. Dios. O sea, muerta, cosas fáciles pasos, ¿viste? Entonces, me transfundieron mucha, mucha sangre. Mucha gente pidió vadía en ese momento por televisión y me transfundieron mucha sangre. Estaba el reactivo para la hepatitis A, la B y el SIDA. No estaba el reactivo para la C. Entonces, después del mes, me voy a mi casa y Marcelo me dice en el ascensor, Sole, estás amarilla. Digo, ¿cómo puede ser? Y me miro en el espejo del ascensor y estaba literalmente amarilla. Entonces, aparte del mes internada en el sanatorio, un mes sola en casa, porque tenías que va aislarte en ese momento la hepatitis. Y con eso transcurrí toda mi vida, o sea, con dolores de estómago, ponerle, si cualquier persona normal se come un asado, un choripán, a mí me cae mal. Claro, a cualquier persona por ahí le cae mal. Calculá a mí. A mí me hice tratamientos de todo tipo, con antroposofía, de todo. Pero el hígado es como si fuera el cáncer. Se va perjudicando el hígado toda tu vida. Se va deteriorando, ¿no? Se va deteriorando con el paso del tiempo. Obvio. Si te deteriora el cuerpo, calcula un órgano enfermo. Y la hepatitis sigue en mí. Hay un medicamento ahora que aparentemente me la está eliminando. Y ya que abordaste el tema de la pérdida de un embarazo, que bueno, en los programas como los nuestros, lamentablemente son temas cotidianos, las mamás que tienen transitar ese tipo de situaciones, y que a veces, bueno, escuchan a otras mamás, como en tu caso, y vos después tuviste tus dos hijas, Candelaria y Mica, y seguiste para adelante en la vida. Y a veces transitar ese momento uno, digo, debe ser muy difícil para una mamá, para una mujer también, más allá del papá también, por supuesto, transitarlo, vivirlo, pasarlo. ¿Cómo vos pudiste rearmarte y pensar más en lo positivo y en la posibilidad de tener otros hijos, no? Claro, mira, la mujer de Juan Alberto Badía, que yo la adoraba, como la adorabas Juan Alberto, me llegó a ver a un teólogo. Un teólogo estaba acá en una iglesia, empecé en Te López. Y yo le decía, ¿para qué? ¿Para dónde me vas a llevar? Yo le decía, andá, velo. Y fui, me vine, me acuerdo, en auto sola, y lo primero que me agarró fue una eminencia, era coreza, me iba al coreza. Y me pidió una moneda, yo digo, ¿por qué me pidió una moneda? Una moneda, un cura. Entonces me dice, mirá, este lado es la fe, donde está la cara, y este es el miedo. Vos tenés que poner todo en la fe, que vas a tener hijos de vuelta. Yo me fui tan encantada, porque tenía un aura tan rara, que a los 10 meses me quedé embarazada de mica. Mirá, mirá. Y los embarazos transitaron, al margen de esta situación que vos tenías de salud, transitaron normales, digamos, vos transitaron dos embarazos. Normales, pero con riesgo. Tenía riesgo porque tuve muchas adherencias, mucha pérdida de sangre, ¿entendés? O sea, que el de mica me quedaba como si fuera, no laburé ahí, porque yo laburaba en T.M., y desde el sur era la coordinadora. Y ahí me quedé quieta en casa, haciendo las cosas de la casa. Claro. ¿Y qué te ha cambiado la maternidad? ¿Qué te ha modificado a toda mujer? Siempre lo hablamos acá en el programa. Llega el momento de la maternidad. Uno puede trabajar, estar en pareja o no, estar casada y demás. Pero bueno, llegan los hijos a la vida de una y obviamente hay una revolución interna. ¿Qué te ha cambiado la llegada de tus dos hijas a vos, Sole, como mujer? Y como te digo, yo vengo de una familia de muchos hermanos. Éramos seis, cuando somos cinco ahora, y una familia muy súper unida, súper familia. Yo soy re, soy re, familia. Y soy, sigo siendo con mis hermanos, con mis hijas, con todos, todos. Y a mí lo de mica fue como un milagro. Yo no te puedo explicar lo que lloraba. Fue una cesárea apurada porque tenía síntomas y como tengo de alto riesgo, tenía. Al toque me metieron en la clínica del sol, te quedás. Entonces, no, cuando me veía mica, no lo podía creer. La miraba y decía, no, no, no puede ser mía. Por todo lo sucedido, obviamente, ¿entendés? Claro. Y con el tema de la crianza, los primeros años, tanto de mica como de Cande, ¿tenías alguna idea, viste, que uno siempre idealiza esta situación de, bueno, cómo criar a nuestras hijas, y hoy uno lo ve tan grande, y ya con una vida propia, y proyectos y artistas y demás, pero en aquel entonces, cuando las nenas eran todavía muy chiquitas y transitabas ese momento de la crianza, ¿cómo te veías en ese contexto? ¿O qué esperabas vos de todo eso? Perfecta, perfecta. Es como que, cuidado, lo pasé tan bien. Tuve la suerte que Marcelo me dijo, no laburés, no quiero, quiero que te dediquen a las chicas. Viste que eres muy familiero también, ¿no? Y te gustaba esa cosa de estar más en la crianza que por ahí en tu trabajo público, que lo podías tener seguramente, ¿te gustaba más? ¿Te sentías conforme? Tenía, no te voy a mentir, tenía, aparte me faltaba poco tiempo, claro, un año para recibirme de museóloga, dos años para recibirme de publicista, tenía mis carreras empezadas, que las dejé por el matrimonio, pero igual yo era muy feliz siendo en el colegio, yo no eras a buscar, nada me molestaba, que tenis, que hockey, que, bueno, Cande toda la vida la seguí con su equitación, lo que más me llamaba, digamos, con sus cosas, a Mica con la moda, siempre fuimos muy unidas, y nos encantaba. Yo vivía en los shoppings llevándolas, te juro que era todo ropa, mi carácter se hacía líquitas, necesito algo amarillo. Entonces, ¿a mí qué, para qué? Pero era fanática de la ropa, y mirá lo que es ahora, ¿no? Claro, claro. Y cuando pasa la separación con Marcelo, porque, a ver, en relación a muchas veces lo planteamos también, cuando uno tiene una familia constituida, con papá, mamá, los chicos, obviamente uno vive una vida, después obviamente las situaciones de pareja, como en la mayoría de los casos, se termina y se construye otro tipo de familia. ¿Cómo fue en vos como mujer transitar, sé que al comienzo te ha costado, y mucho, imagino, como toda separación, pero ¿cómo pudiste transitar ese momento para después volverte a posicionar como mujer? ¿Se entiende? Al principio fue re difícil para mí, no te miento, fue un horror, yo grababa todo el día, iba a terapia todos los días, me causó como muy grosso separarme, nunca pensé, nunca lo pensé, no lo tenía en mis registros, pero bueno, se dio así, vidas muchas separadas, me empezó todo el día en el canal, llegaba a cualquier hora del amanecer, porque se quedaba editando, ya lo ven, llegó lo que llegó porque excesivamente elaborador, mucho, no le importaba el horario ni nada, y yo me empecé a sentir como madre un poco sola, y bueno, un montón de distancias más que nos distanciaron, y al principio me costaba, me costaba la noche. ¿Qué edad tenían las nenas en ese momento? ¿Qué edad tenía? ¿Qué época era de la crianza de las nenas? Tenían tres y cinco, muy chiquitas, muy chiquitas, durmían, yo no puedo negarlo, las chicas me dicen, mamá, eh, porque lo buscaban ellas, la casa era muy grande, y durmieron casi toda la vida conmigo. Claro, claro, sí, sí, esa unión, ¿no? Obviamente, y por eso, y el transitar vos, en rearmar tu vida, a partir de decir, bueno, hay una separación de hecho, y bueno, y enfrentar esto con tus dos niñas, tan chiquitas, y a ver, ¿por qué te lo planteo? Del lado de que hay un montón de mujeres solas que han, y que pasan este tipo de situaciones con niños pequeños, y salir a la vida, y trabajar, y rearmarse, y criar también a los hijos, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer cómo te has puesto nuevamente en marcha como mujer, también como empresaria, como artista. Cuando ya me empecé a superar un poco, pues ya tenían doble turno, o sea, la mañana inglesa, la tarde, las cambié sola de colegio, porque no me gustaba mucho, el que estaban en San Isidro, las cambié a un colegio antroposófico, mucho más espiritual, tanto celulismo, mucho más tranquila, la antroposofía es muy tranquila, es mucha música, es muy humanitaria, de hecho es una medicina ancestral, ¿no? Entonces las cambié de colegio, y me fue mucho más relax a mí, porque te contiene mucho el colegio, es muy humano, y después, bueno, siguiendo me ocupando de todo, se había empezado a hacer ferias, empezaba a hacer gimnasia, estudiaba flamenco, todo fue de a poco incorporándose, porque a mí me gustaba ir ayer, les hacía el lunch a veces, pero si no me gustaba ir a buscar, sacarlas para almorzar, que no era, no digo marca, bueno, pero McDonald's, Lulo, Pardellita, muy con pinches, muy con pinches de todo lo que tenía que ver con el día a día de tus hijas, independientemente de la cuestión familia, digamos. No, y me hacían ir a ferias de hable, vintage, y corría para esas, pero pegadas las tres, como somos ahora, más distanciadas por la edad, obviamente, pero seguimos saliendo a comer, seguimos saliendo, bueno, por ahí voy al local con Mica, con esta Mica, los desfiles de Mica voy, ya están grandes, no es lo mismo que antes, obvio. ¿Sentís ese nido vacío que se dice comúnmente cuando los chicos crecen y uno está en un nido y de repente, qué sé yo, abren la puerta de tu casa como lo hacían antes o no te llama por ahí diez veces o cinco veces como hacían antes? ¿Te pasa eso? Y sí pasó, me pasó, me pasó, me pasó, porque aparte cuando empezaron a estudiar, era en Palermo, era un quilombo, ir hasta allá, volver hasta allá, hasta mi ciro, ir y volver, peor, porque yo vivía en Pacheco, entonces ellas tenían seguridad en ese momento, tenían un móvil de seguridad, pero viste lo que es la Panamericana, ahí van, volvieron, entonces quedaban a dormir un día en Le Parc, venían un día, Candelaria me decía, estoy harta de los bolsos, porque quería también. Claro, se mudaba todo el tiempo. Claro, entonces estaban media cansadas, y Marcelo les hizo en Le Parc un cuarto para las dos, cerca de lo que era la cocina, en el primer Le Parc, entonces no les gustaba mucho porque dormían juntas, no les gustaba, en casa tenían separadas las cuartos, entonces se quedaban en la semana por ahí en Le Parc, y los fines de semana se vinían para casa porque sus compañeras de colegio eran todos de San Isidro, eran todos de zona norte. Claro, tenían todos sus amigos. Y en la crianza, ya más adolescente, ¿has congeñado con Marcelo en cómo llevar adelante esa crianza en conjunto, como papá, como mamá, lo has hecho vos más sola individualmente, justamente quizás por el trabajo de Marcelo de estar a full todo el tiempo, has sido un consultor, ¿viste? Esta cosa de, bueno, hacemos esto con Cande o con Mica, ¿cómo nos manejamos con este tema? Me impresionó bien cuando leí el otro día algunos posteos de Cande en relación a lo que ella manifestó con el tema de la bulimia y de la anorexia, donde ella manifestaba lo que había transitado. ¿Hubo unión ahí de papá y mamá? Sí, la normal. Nosotros con Marcelo tenemos una distancia lógica, pero cuando hay temas importantes nos hablamos o nos whatsappeamos. Cande fue bravo, 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 yo no te voy a mentir, sufrí un montón, Marcelo hizo un montón, yo también, ir a la psicóloga, hablar con las profesoras del hípico, diciendo, díganle que coma, con la directora al colegio, o sea, mantenerme como atenta porque el anorexico te dice que comió y no comió, se llamaba a una, tomaba la boca. ¿Vos sola te diste cuenta? ¿Ella te lo manifestó? ¿Ella te lo comentó? ¿O vos diste cuenta de lo que estaba pasando? No, me estoy dando cuenta sola, me estoy dando cuenta sola. Bien, y es importante también el apoyo y la contención en ese momento, bueno, para ayudarla básicamente a transitarlo, ¿no? Claro, no sé, fue una época que había que ser flaca, 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 pero aparte nunca fue gorda, Mica, como yo, como Cande, perdón, nunca fue gorda, nunca, pero miraba todas las cosas que me mostraba Marcelo poner en el canal y decía, yo quiero tener un cuerpo como eso, yo quiero tener un cuerpo como eso, y digo, Cande, hacía actividad física y listo, tenés un gimnasio en las cuadras y bueno, las dos eran medias vaguelis, medias vagas, teniendo el ejemplo mío que tenías un aparato en casa, teníamos un aparato universal que tenés solo, bueno, y eran más, eran vagonetas, eran mucho, ya ven, solo la computadora. ¿Dónde crees que hizo el clic, Cande, que es importante saberlo, ¿no? Porque hay muchos casos, lamentablemente, de muchos adolescentes que transitan, chicas y varones, Claro, problemas hormonales, no les disponía, se le caía el pelo, que lloraba en mi cama porque dejaba la almohada negra con marrón, con pelo de ella, y un poco, mirá, porque loco, ¿no? Bueno, así de estética, o la estética empezó a, porque primero cocinaba mucho, le hacía comer a mamá, me hacía comer a mí, cocinaba, y vos pedías que ella comía así, entonces le decían, nos hacían morfar a todos, y aparte cocina, cocina re, re, re bien, es un chef innato, pero no estudió nada, cocina bárbaro. Y ahí empezaste a darte cuenta que algo pasaba, digo, cocinaba, todo el mundo comía en abundancia, y ella comía una porción. Y hoy nos dábamos cuenta a todos, pobre Cande, y aparte sufría, pobre mi alma, o sea, pero se le había cerrado el estómago y no le pasaba comida, y ahí sí que tuvimos mucho con Marcelo, muy, muy conectados, viste, viendo qué pasa, que hacíamos, se iba al departamento, se enojaba ella con él, porque me dice a todo el mundo que coma, que vos no Cande, porque tenés que comer, bueno, ahí estábamos, como en la misma sintonía con ella. Claro, claro. Y volviendo un poco a la etapa de esa familia con Marcelo, pero en realidad, en relación a nuevas oportunidades, porque uno, a ver, te molesta que a veces los medios o los portales, todos te terminan calificando como la ex esposa de Marcelo, bueno, vos tenés nombre propio, sos artista, como mismo lo dijiste, con tu baile, con tu arte. La vuelta al amor, a tener otra persona, a enamorarte de otra persona, ¿ha pasado en el transcurso de estos años que uno no lo ha sabido? Sí, sí, me enamoré, me enamoré, sobre todo de un chileno que se le impugió. Ay, me muero. Contame la historia del chileno, Sole. El chileno fue bárbaro porque yo trabajaba en prensa con Pati, el intendente de Escobar. Sí. Y tenía un ranchito, tenía un rancho con caballos que ahí tenía todos los fines de semana llenos de chicos y chicas. Rancho, 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 como soy yo, bien gaucha, ¿no? Sí. Y él jugaba al polo con un amigo mío porque jugaban los dos al polo. Y lo conocí en la tranquila del rancho, pasó mi amigo Peño con Andrés. Y nos empezamos a salir, yo creo que después de Marcelo yo me enamoré con toda. Pero él tenía una historia que la mujer se separó, la mujer se fue a la República Dominicana, él quería ver sus hijos, entonces ella le decía si no volvía con él, no le llevaba a los hijos. Claro. Entonces yo debía sufrir tanto a él porque extrañaba a sus hijos y yo madraza como soy, lo entendí, que él inventó un viaje a Miami para que la ex mujer le traiga a los chicos. ¿Los chicos? Y ella le decía, guacha, lo obliga a estar un año con ella. Todo mal, pero yo me harté y hice mi camino. Dije, chao, no, yo esperar que me iba con la mujer, la ex, no se llevaba nada bien, se llevaba para todo. Y pensás siempre en enamorarte, en estar en ese tiempo de pareja, ¿te gustaría? Es algo que estás transitando y si no lo estás transitando, idealizás, pues sos muy joven, Sole, todavía como para decir, bueno, puedo tener un hombre al lado en los próximos años. ¿Cómo te ves en el amor? Tuve, claro que tuve muchos novios, militar, divino, Ricardo, divino, todo sido amiga, de todos, de todos. Ninguno famoso, Sole, es decir, tuviste al número uno de la televisión, ningún otro famoso, un actor, un músico, un... No, tuve uno que era modelo, el primero, Javier Idearte, que salí de la etapa de revistas. Javier Idearte, sí, muy bonoso, sí, sí, ya sé quién es. Muy bonoso, después del chileno, después, bueno, tuve relaciones que por ahí no las he publicado, digamos, no, nadie se enteraba. Claro. Y no, tengo, no te voy a mentir, tengo candidatos, no te voy a mentir, la verdad. Por favor, Sole, pero aparte, es el momento, perdón, es el momento, digo, por el hecho de que tenés las nenas grandes, tal cual, no me siento, aparte no me siento una vieja, ni nada, salgo un montón, un montonazo con amigas, amigos, a comer afuera, se me hicieron muy movido, el bajo, voy al teatro, cuando me invitan amigas, salgo, no sé, no estoy cerrada, pero, como estoy tan tranquila, yo digo que va a parecer solo. ¿Qué buscas en un hombre? ¿Qué te gustaría que un hombre tenga para vos en este presente de Sole? De menos que se mate de risa de la vida, como me río yo lo más que puedo, me vivo riendo, gastando todo el mundo, me gasto a mí misma, mucho humor, soy la gente caraculica, la gente que vive hablando de lo de Ucrania, de esto, no, bajá de joder, al menos yo estoy, siempre fui así, ahora estoy más, calcular con todo lo vivido, la pandemia, encerrada, cagada hasta las patas, lo mío el año entero, el año mirando un techo, quiero reírme por todo, por todo. Estás en esta revancha de la vida, de esta nueva oportunidad que te da la vida para disfrutarla full, por lo que estás comentando. Y aparte, bueno, en un tiempo me sentaba como difícil, porque me sentía medio como si vos la ex de, me presentaban como el trofeo, ¿entendés? ¿Qué te pasaba en eso? ¿Qué te pasaba en eso? Porque debe ser también, ¿no? Siempre es la ex de, la ex de, entonces por eso te digo, la posibilidad de otro amor, ¿no? Así, a tirarlo y a decirlo en todos lados, ¿no? Y generar ese vínculo de amor. Y ya tenés otro olfato diferente, yo ya cuando me presentan, je, fue una tal, la ex de, yo no me daba cuenta, yo me daba cuenta cuando eran cholulos, cuando ya tenías también, a la cuarta, el momento del diálogo, al rato del diálogo, te preguntan, ¿y cómo te llevas con tu ex? Déjame jorobar, le decía, ya está, lo anulaba, fue. claro, claro. Todo el mundo es cholulo, no vamos a negarlo, pero en una cosa que se está entablando, en una relación de charla, amigos, qué sé yo, te preguntan, ¿cómo te llevas con tu ex? La verdad me rompía los que te gedi, ¿viste? Entonces, es como que se me caía. Pero siempre has mantenido igual un perfil muy bajo, Sol, independientemente de esto que vos manifestás ahora públicamente, de que te molestaba, que te, ya con que te calificaban así, ya, ya querías apagar el teléfono, el celular, o lo que fuera, pero, pero sin embargo, has podido armar un perfil muy bajo de tu persona, a pesar de esta molestia constante, porque estamos hablando de muchos años, Sol, no de ahora. Sí, bueno, con el flamenco me fue muy bien, no lo voy a negar. Bailás espectacular. Más que bailo, inventaba shows muy copados, porque me, hacía un trabajo, hice un trabajo, te digo, de hormiga, que era ir a los tablaos en la avenida de mayo, los gitanos viven por la avenida de mayo, casi todos, y son como grupos, están todos juntos, y yo me fumaba tablaos hasta el final, cuando se va, cuando termina el show, después termina el comer, se empiezan a caer todos los gitanos, y se arman zapadas solos, ¿entendés? Se contestan entre ellos, yo de espectadora, porque yo no hablo, no canto español, canto zamba con mi guitarra, pero ahí cuando empezaba a notar, y vos querías cantar, y armaba con un, termina armando, como viste, cuando en el colegio, el horario matemática, literatura, bla, bla, se ponían, jueves, viernes, sábado, el morrudo con Argentina, con Valdomero el sábado, con tal bailadora, siempre se trataba de tener las más bailarinas, y después se hacía bailar flamenco, flamenco, no el flamenco, mover el culete y nada más, no, flamenco en serio, soleáes, bulerías, hice un evento importante, que fue para, no me acuerdo cuántos años, de García Lorca, flamenco jugando, un poco dándole, a la gente, historia, o sea, la verdad, como que, yo quería que vea la verdad el flamenco de Sevilla, y eso me fue muy, muy bien. Bien, sí, y aparte fue toda una etapa en donde empezaste a resurgir a partir de algo artístico, que eso era muy bueno, porque justamente mostrabas otra faceta, por eso te digo, has transitado, en, si bien sos una persona muy querida en el medio, lo has probado con lo último que te ha sucedido, todo el mundo, te ha mandado la mejor energía, la mejor onda, la verdad que todos estábamos muy pendientes de tu evolución día a día, el propio Marcelo, por supuesto, en sus redes sociales, pero digo, la gente, la gente que te recuerda como esa mujer fuerte que acompañó a un Marcelo en los comienzos, y que después, bueno, la vida hizo que cada uno siguiera caminos diferentes, ¿correcto? pero digo, por eso te digo el hecho de que si pesa en uno, que siga siendo aún, a pesar de los años que han pasado, la ex mujer de, la ex mujer de, y no esa cosa propia, ¿no? tuya. me parece una realidad, entonces, no podés, yo estaba enojada al principio, cuando me ponían la ex mujer, y yo decía, pucha, soy soledad, ¿qué? ¿no? ¿no entendés? No, no, no es así, todo el tiempo, tengo que aceptarlo, porque es una realidad, y fui la mujer que estaba en sus principios, con un alquilado. Y todo el mundo lo reconoce como la gran mujer que también ha hecho que, bueno, fueron los grandes comienzos de Marcelo en los medios, ahí estabas vos al lado, eso, también creo que el medio te reconoce eso, Sole. Claro, y a ellas pasábamos duro también, te creas que era fácil alquilar, no vernos nunca, era pelearla juntos, acompañándolos, yo me iba al videomax el mismo en la noche para que lo vieran más a Marce, yo me iba con las chicas, en la semana. ¿Hiciste mucho sacrificio en esos años para mantener esa familia? Con un crecimiento de Marcelo constante. Pero cuando, además en una familia, y todo está bien en una familia, a mí me parecía normal irme hasta la loma del culo, hasta el canal, no me importaba, iba con cande con pañales, mica con pañales, y me llevaba mi bolso con todo, para ver, para que se vea, para vernos en los cortes, estar en familia, un poco como acompañarnos, ¿no? Lo último que te voy a comentar de este tema, leí por ahí en alguna de las pocas notas, porque Soledad Aquino la verdad que ha tenido esa diferencia de estar con nosotros en este mano a mano, pero no es una persona que constantemente esté en los medios, así que para mí agradecerte este ratito de mamá feliz, Soledad, pero leí por ahí en algunas declaraciones que cuando fue el comienzo con Marcelo y Paula, fue un cimbronazo fuerte, vos como mujer, enfrentar esa nueva relación, lo planteo desde el lado de que a toda mujer, imagino yo que cuando hay una separación y niños en el medio y una de las partes rearma su vida, es como fuerte eso. Sí, no puedo mentir, no puedo mentir porque fue muy inmediato, yo la veía todo el día, charlábamos, le comiaba cigarrillos, yo con las chicas chiquitas ahí y de golpe al toque con ella y a mí me cayó mal, no te voy a mentir, volví a terapia y volví a terapia y no la dejaba entrar a casa en los cumpleaños de las chicas, no la dejaba entrar, por ahí me pasaba me siento que a veces fui una guacha, pero en realidad Marcelo es medio barrón bien y no me amaba más y bueno, tenía todo el derecho de estar con alguien que él veía todo el tiempo, la veía más que a mí, entonces bueno, pero en el momento me enojecí mucho, me enojecí mucho y lloré, llorás, porque es normal cualquier ser humano que diga, escucha, ya tiene otra persona, igual yo al tiempo después ya empecé a salir con Javier, como al año, año y medio, ya empecé a estar con Javier y ya estaba como más tranquila, más compañía. ¿Qué te gustan de hoy tus hijas ya grandes, ya con un futuro cada una, una viviendo en México, ¿no es cierto? Instalada, instaladísima ahí, ¿qué te gusta ver de la vida de cada una de ellas? Que por ahí te sientas hasta incluso identificada, ¿no? Con lo que has construido de ellas en estos años, ¿qué te gusta de ellas? Me encanta que cante, que cante y salte, yo nací a caballo, o sea que la acompaña, la acompaña, ahora no está saltando profesionalmente, pero concursaba, no hubo un concurso que no me pierda, acompañarla acá, la orqueta, todo, todo, me iba a todos los concursos levantándome, está ahí la mañana, me encantó esa parte de ella, todo lo que hace, me gusta a Cande, al principio, obviamente, cuando se tatuaba, decía Cande, es demasiado, demasiado, te gusta, te gusta que esté toda, a veces viste que en las redes, viste como son el mundo de las redes, que algunos critican, otros opinan, bueno, a veces es como por demasiado, pero, ¿qué te pasa, con tantos tatúes, con tanto tatuaje, te sentís bien, se lo planteás, le decís no te hagas tanto? No, no es por nada, pero tengo dos hijas tan bellas que todo le queda bien. Claro, sin duda, pero uno como mamá por ahí le decía, ay, pero y otro más, y otro, y esto, por eso te pregunto, es algo que te sienta bien. El domingo almorcé con ella, y con Coti, mi hermana y mi sobrina, ¿no? Entonces, te tenía al lado, le digo, ni uno más, ¿no? No me sorprenda, ¿no? No me sorprenda, me vas a sorprender, pues ya lo tomé como que ya está, ya está, al principio le decía, pará, te exageraste, me preocupé un montón, y un montón cuando se fue a España a hacerse la espalda entera, me preocupé, porque dije, ¿quién la va a agarrar? No sé, fue con una amiga, pero ahí estaba como pendiente, de, es imposible, no, aunque sí son grandes, son grandes, pero no son, yo soy la madre, yo soy la grande, no ella. ¿Te gustaría ser abuela, Sole? Re, re, a Mika la re hincho, basta, che, bueno, ahora vamos a ver qué pasa en México, vamos a ver. Bueno, estaría, sí, claro, y aparte es otra etapa, ¿no? Porque la etapa de los hijos, todos dicen que la parte de cuando uno es abuela o abuelo, es todo diferente a cuando uno cría sus propios hijos, así que como sos una madraza de aquellas, imagino que un nieto, una nieta debe ser. No voy a morir de amor, amor, ya no tengo que estar vacío. Pero algo la vida vuelve a darte las oportunidades, ¿no, Sole? Yo siempre soy muy creyente de que no son las casualidades y no son las causalidades, y viste, seguramente, el camino te tiene preparado otras sorpresas más allá de este presente. La verdad es un placer tenerte del otro lado, quiero agradecerte este ratito, gracias por tu tiempo, gracias por abrir el corazón, gracias por ser la madre que sos, y gracias por esta nueva oportunidad de la vida, la verdad que volver a tenerte, que te sientas bien, como vos misma contás, que puedas rehacer tu vida y pensar en lo que te ha pasado, la verdad que es algo súper lindo, así que desearte lo mejor para la vida, Sole, un beso enorme. Muchísimas gracias a ustedes también, fue un placer también para mí. Gracias mi amor, te mando un beso grande, gracias, un ejemplo de vida, Soledad, Quino con nosotros, artista, baila los flamencos como ninguna, una madraza, quiere ser abuela, esperemos que pase en poco tiempo, y la verdad, son estas historias de vida que está bueno compartir con esta comunidad de Mabá Felices. Gracias a mis amigos de Miba Diseño. Miba Diseño, fábrica de muebles, línea de acero y madera de alta calidad. Visita nuestros locales en Avenida Belgrano 2551, 2104 de Ciudad de Buenos Aires, teléfono 11 4 308 3800, y North Center Shopping en Vicente López, provincia de Buenos Aires.